O salen negros, salen negros No te voy a dejar, no puedes conmigo, dime que mas te queda No vas a ganar, si si quieres te concluyes Cuando vengo yo, encima tu aquí huyes Porque solo eres un canalla No declares tu independencia sin ganar una batalla Sin ganar una batalla, tu eres el que se calla Yo vengo como el calendario, todo un maya Voy viendo tu día, dime que te pasa Soy el negro que monta tu frita en cada raza Obviamente porque tu carenza expira Eres el calendario maya, porque fui de una mentira No que ya iba a ser, el fin del mundo Pasaron tres años, oye recontra cojudo Recontra cojudo No puedes conmigo, yo soy tu amigo Cormito, me quieres ganar este pretino No puedes ganarle a aquel tan pendejo que sos un asesino Obviamente soy un asesino Pero no por lo que mato, sino por lo que rimo Porque yo nunca traiciono a mis amigos Si eres de mi barrio, pues tienes que ir conmigo No sabes que mi hija viene y te detona Te dije asesino porque matas tus neuronas Con esa mierda que te estás jalando Y no me podrás ganar la batalla Sé que estoy ganando No te jalas nada, o sea no te jalas nada Terrible salto, ni tienes enamorada Ni tienes enamorada Nunca tuvo sexo y anda pensando en las pajas Pero no sé que le pasa Le ganaría en la mañana No tengo enamorada Pregúntelas a tu hermana ¿Qué pasa? No puedes conmigo contra mí La estás perdiendo ya en casa Yo ayer le pregunté a mi hermana Me dijo que terminó contigo hace una semana ¿Por qué? Tienes marihuana Y te haces el santo La hipogresía está en tu cara Última Tiempo, tiempo 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 No puedes conmigo Estoy rappeando como un nigga Me quiere ganar Estos pendejos Ella en la liga No podrás hacerlo Simplemente se dice a marihuana Vieron lo que dijo A mi hermana La quiere violar Eso es un delito Tú tienes que apostar Se ríen Pero ahorita Te va a ir mal Cuando le pase de verdad Ahí recién te vas a lamentar A tu hermana Me la pude arrasar Si soy menor de edad Dime que va a pasar Me la puedo violar cuando yo quiera Y hermano si quieres espérame en cuarto Oye hermano, te hago daño Recuerda que en Estados Unidos asesinaron hasta una niña de 3 años Me llegó al huevo y no de la raza humana ¿Sabes por qué? Porque te dieron cara de marciano Habla de Estados Unidos, no tiene actitud Pendejo, fíjate bien, estamos en Perú No me estás rapeando nada Y yo de rimas estoy soltando más que una granada Obviamente estamos en Perú Y tú publicando frases en inglés en tu Facebook O sea, ya no tienes actitud Te haces un príncipe, pero yo tengo sangre azul Tú tienes sangre azul, ya te metiste en amigos Por lo visto este pendejo es un fanío No puedes conmigo ganar ya la batalla Mira que el pendejo me sigue en Instagram y se calla Yo no tengo Instagram, yo no estoy en redes sociales Porque los problemas los resuelvo de manera personal Porque seguro criticas con chat Es más, la tuena te pudiste declarar Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Juro, serio Tres, dos, uno Por favor Gracias Muchas gracias Adiós Saluda Gracias por ver el video.